Sí, la tarde del jueves 24 de agosto nos encontramos por acá disfrutando unos batidos y da la casualidad que nos consiguimos con un atleta, el cual él mismo se va a presentar y nos va a comentar de una competencia que tuvo recientemente y una competencia que va a tener él a nivel nacional. Muy buenas tardes, primero que nada bendiciones, bueno gracias por la oportunidad mi nombre es Sanmi Fuentes, pertenezco a la disciplina de levantamiento de pesas lo cual para mí, bueno, ha sido de verdad de muchos logros y bueno, hoy en día seguimos luchando por un sueño, seguimos cada día guerreando y luchando el día a día bueno, ahorita el sábado con el favor de Dios vamos a tener un campeonato nacional en la ciudad de Valencia donde esperamos que todo sea un éxito. Soy atleta de, bueno, de la disciplina de levantamiento de pesas en la categoría de los 61 kilogramos Perfecto, palabras de este atleta que nos va a representar dignamente en una competencia nacional para prensa, deporte, rayapuro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.